Apenas a dos días de estar con ustedes, quería hoy aprovechar para contarles una historia. La historia de este libro que va a salir el día que yo llegue, el día que yo llegue a la Argentina. Una historia que envuelve 25 años de sueños. Y claro, para contar los sueños de uno, tienen que ser muy raros, muy extraños, porque si no, no vale la pena contar un sueño y que a alguien le interese. El regreso para mí tiene una importancia fundamental, porque es posiblemente el último mes que vuelvo a la patria. Y eso llevo en el recuerdo la ureola de años gloriosos. Y quiero contarles a ustedes, porque se merecen todo mi respeto y todos mis sentimientos. Y entonces nada mejor que cuando uno habla de sentimientos, hablar de la intimidad de las cosas. De los secretos que uno sin querer o queriendo ha mantenido por muchos años. Vamos a hablar del proyecto Pirulo. Proyecto Pirulo. El testamento político del peronismo del siglo XXI. Y claro, si vamos a hablar del testamento, tenemos que hablar de una herencia. Y si vamos a hablar de una herencia y de un testamento, pudiéramos asociarlo a un apóstol. Porque los que cuentan la historia del testamento no es el protagonista, sino son los apóstoles que vivieron la epopeya, los que rodearon al maestro. Y entonces es una historia de amor y es una historia de nostalgia. Que tiene entre los vericuetos del recuerdo lo sagrado, lo medular de un testamento. Pero estamos hablando de un testamento político. Estamos hablando del testamento del peronismo del siglo XXI. Este es un sueño y el único que puede realizar los sueños sos vos. Así que dentro de un par de días estoy con vos para entregarte en propias manos la responsabilidad del testamento. Vos sabrás qué haces con la herencia.